El presidente nuevamente de partidos de esta provincia de Buenos Aires, el segundo abril que nos vemos, Gustavo, un buen evento de Chica, ¿me lo pide? Muchas gracias, para mí es un honor estar aquí en este lugar de los trabajadores del Gremio de Camioneros en presencia de, bueno, 20 presidentes de la Estación Central, con la especialista, con la presencia de Hugo Costano, de Pablo Mullano, de nuestro queridísimo presidente de Jota Nacional, el presidente de la Constitución González, Santiago Macriotti, Leo Nardín, como la compañera Marisa Paz, como Julián Domínez, con Julián Abadá, con todos, cada uno de los compañeros que nos hicieron presente aquí para poner de pie desde la quinta sección electoral a esta parte del interior de la provincia de Buenos Aires, esta sección tan grande, la más grande del interior, que tenga este grado de cohesión y nos genera muchísima esperanza. Y nos seguimos esperando la próxima, en el estudio de la Tecla. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Gracias por dar bienvenido, nos dejamos de saludar aquí. Gracias por la atención. Presidente del partido de la Estación Central, José Mijioca, bienvenido a mi ciudad de la Universidad de la Universidad para la Tecla en vivo, ¿cómo vivió esta fiesta? A ver aquí, muy bien, a ver aquí. Gracias. 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 Seguimos recorriendo. Tres intendentes, a uno lo tuvimos en el estudio de ayer, el otro, obviamente, los tres queridos, ¿no? Y el otro tiene que ver con la familia. Así que lo recibimos, empezamos con el internet, estarán teniendo fecharlo en la tarde. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, feliz de haber participado en un congreso tan importante como este, con figuras como Hugo Moyano, como José de Fioja, como Gustavo Menéndez, presidente del PJ, Leonardo Nardini, Santi, que tiene la experiencia de siete años al frente de la intendencia como yo, un amigo, Juan de Rancho, que también tiene un desafío enorme, que es seguir con una gestión que ha hecho muchísimo, que ha transformado su pueblo. Así que la verdad, feliz de estar con amigos, de estar con los afectos y de hacer peronismo, que es lo más lindo que hay. Inherente, buenas tardes. Gracias también por recibirnos, ¿no? Más que nada, vinieron como militantes. Sí, por supuesto. El presidente del partido asumió diciendo que iba a recorrer la provincia buscando la unidad de todos los peronistas, porque cuando nos encontramos con nuestros militantes después de las elecciones, cuando sumamos las diferentes líneas peronistas, creo que es un poco lo mismo hoy. En la sumatoria, dado que siempre gana el peronismo, bueno, lo que hay que hacer es trabajar para que ese peronismo que gana las elecciones separadas, vaya unido y juega a ganar la elección del año que viene, que es muy importante para defender los derechos de los trabajadores, pero sobre todo para defender la paz. Gracias, gracias a todos. Y ahora vamos, por supuesto, con alguien que ya cada tanto nos vemos, como cada tanto conversamos, en representación también del Vasco de la Mendi, ¿verdad, de alguna manera? Sí, sí, por supuesto, el Vasco, como saben todo, está en la región de todo, está con toda la salud, ya ha pasado hace dos o tres años, así que, por supuesto, sería el primero que estuviese acá, se quedaría en confesión, estaría muy contenta, compartiendo un día en mi distancia con todos los compañeros de la Quinta, de la Quinta, de los Secretos Nacionales, de la Quinta y la Provincia, pero bueno, la última con la de los tres, realmente vivieron muchísima gente, mucho barco, y hacía muchos años que Necochea, al menos una década, lo hablamos ayer, no tenía una fiesta de ese tipo, ¿es una fiesta? ¿Es una fiesta de la militancia? Me preguntan cada uno de ustedes. Es una fiesta y también es un desafío profundo, ¿no? Nosotros, en el marco de esta fiesta, cada uno toma el compromiso de construir desde su lugar el triunfo del campo popular. Así que nos vamos con una alegría por haber compartido esto y también con tarea de militar cada uno de nuestros lugares. Sí, por supuesto que es una fiesta, es la primera reunión que se hace seccional acá en la Quinta. Bueno, esperemos que esto lo podamos repitar en cada una de las sesiones de las ocho secciones electorales que tiene nuestra provincia de Buenos Aires. Comparto lo que dicen los chicos que es un gran día aquí en la fiesta. También, como dice Francisco, nos dejan la responsabilidad para seguir transitando este camino de construcción, de la verdad. Y también el mensaje para todos los dirigentes de que el peronismo en la quinta sección está ávido de estos encuentros, de ser escuchado, de generar debate, de qué trabajos van a ir seguiendo seguramente. Y los dirigentes tendrán que acompañarnos para poder estar en la ciudad. Se está viviendo una jornada peronista, ¿no? Con el Día Peronista, Roberto Gómez, buenas tardes, gracias por recibirnos y por permitirnos este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Sí, un día histórico, un día peronista, el sol, el día nos acompañó. Y la concurrencia, ¿no? ¿Qué cantidad de gente? 20 distritos sobre 27 que componen la quinta sección. Es realmente muy importante, es un trabajo que se viene haciendo desde hace varios meses. Y bueno, tenemos que reconocer, digamos, que los compañeros de la nivel provincial, Menéndez, Nardín y demás, inclusive Geoca, han cumplido con el tema del Congreso en Necochea. Nosotros lo veníamos reclamando ya hace un tiempo. Y bueno, para nosotros es un orgullo en nuestro distrito. Se puede hacer este debate, esta discusión y esta reunión de lo que es el peronismo de la quinta, pensamos en 2019, ¿no? Nos vemos en la semana de estudio, ¿lo invito? Sí. ¿Eh? Y ahí comenzamos de todo. Sí, charlamos cuando vos quieras, estamos a disposición. Y más que nada, trabajando por la unidad, lo que resaltaron los dirigentes, nos tenemos que unir, tenemos que armar unas alternativas fuertes en el distrito, en la provincia y en la nación para cambiar este modelo tan injusto que genera tanta hambre, tanta pobreza y tanta desocupación. Gracias, ponemos más de buen tiempo. Salud, un traje. Gracias a vos.